...a describir unánima adversión en su contra de parte de Arroyo Salgado. Mire, yo de ella no voy a opinar, jamás lo he hecho, siempre he salido a aclarar a los medios y a pedir el debido respeto, lo he dicho siempre, que se hable con propiedad y con respeto, yo jamás le he faltado el respeto a ninguna parte, ni lo haré a lo largo de la causa, ni ninguna causa a lo largo de mi carrera. Yo no sé cuál es la postura de ellos hacia la fiscal, desconozco cuáles son sus intenciones, prefiero no opinar al respecto, pero sí también quiero comunicar que se está tuiteando, y esto lo voy a decir, así como se utilizaron expresiones muy desagradables hacia la investigación, una terminología un poco desagradable o grotesca, creo que me entiende. Sí, cuando dijo que la investigación estaba mal hecha de otra forma. Sí, sí, grotesca. También le puedo decir en este momento que me alarmó, y por eso le digo, no puedo describir la intención que tengan o cuál es el fin que persiguen, más allá de un interés legítimo que todos tenemos, o debemos tener un interés legítimo y totalmente imparcial en cuanto a la busca de un resultado, pero uno de los abogados está tuiteando acerca de la causa. Está tuiteando, y está tuiteando no en términos muy elegantes, ¿no?, por decirlo así. Yo creo que hay que ser un poco más respetuosos de la investigación, lo digo para cualquier letrado.